¿Qué ya está pasando aquí? Me tienes a la vuelta Pero no sé de ni un griego que no llega a una vuelta Que te quede toda la vida, ya no quiero nada de ellas Que te quiero con mi vida, nena, eres uno de ellas Por ti yo mato todos, la cama llena de tensión En fin, va a cobrar todos los dos Por ti yo mato todos, la cama llena de tensión En fin, va a cobrar los dos En fin, va a cobrar los dos En fin, va a cobrar los dos Como el tuyo ya no queda Si te vas que ya no duela, ya no duela Vuela, que mi sangre ya no drena Y mi dolor menos frena Si te vas que ya no duela, ya no duela Ya no duela, ya no duela ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video.